¿Te dan miedo de los zombies? Dije que ya ha venido un... Llegué a la base terrorista en un nadie ¿La base terrorista? Nunca jugó... Sí, claro, un zombie bugeado entonces Yo estaba jugando en una paría Ya, tengo todas las armas recargadas Ahí está, ahí está Ahí terminó Ahí está, ¡corre! ¿Van y para allá seguro? Por supuesto Te digo que aquí es mejor ¿Pero que hay armas? Uy, no me he de cuatro, conche madre No me dejes entrar a la... tío Daniel Creo que cambiaría esta por esta Ahí hay una de las armas por si... No, yo... Uy, te separeció ¿Volvamos? Acá hay más, mira Hácelo, estoy burla ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estábamos? ¡Tengo contacto! ¿Dónde estábamos? Estábamos bien ¡Tengo contacto! ¡Contacto! ¡Que hay un caído! Voy, voy, voy ¡Vámonos! ¡Están apareciendo en la nada! ¡No, Daniel! ¡Subí, subí, subí! ¡Vámonos! ¡Es que miedo! ¡Me está pegando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Técamelo! ¡Técamelo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Solte el no! ¡No, no! ¡Il, todo! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Pero que el muerto?! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Chico! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Ya! ¡Te cubro! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Corran! ¡¿Dónde está mi escopeta?! ¡Oh! ¿Cagó la escopeta? ¡Uy! ¿Tienen un accesorio? ¡Oh! ¡Cagó mi escopeta! ¿Cómo lo pusiste eso? Lo... lo tienes en el pecho y lo parecía en el lado derecho y lo ponís con el... con el gatillo izquierdo ¿No hubieron una escopeta por ahí en el piso? Es la mía No... ¡Ahí no! ¡Cuidado! ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! No hace falta que te estampes todas las patillas, corte ¿Yo te he tocado? Sí, sí, sí Cuidado En Pastilla La agarré, la cliquié Se queda al primero, abre el porto Nadie el porto Estoy listo Ah me falta No se come el mismo Son sabor menta, no te hacen a nada ¿Cómo que se come la huma? Se la come a 5 de que juegas hace como el blanquito que se las come a 5 eso no lo quería me tomé mi pastillita caco, ¿como estas? bien boludo salí guacho salí guacho en serio esta se la tengo no 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 sea puto dame el... la mira que guacho no no mi silencio que lo tiene yo tengo mi silencio se lo coloque por ahí si jajajaja me robé un arma creo que alguien va a morir por la espalda ahí esta, uno a uno hasta la hora uuuu tirada uuuh cuidado Kiwi nooo Acae están los dos, no dispone para Acá si hay 2 es suficiente encárguense de los de abajo si los de abajo quedan pensando en ustedes o en los busquen ahí biaren gareha la cuenta... ¡Suscríbete! que malo que soy con la pistola que no es nada como estan de la izquierda? oh el kiwi esta tocatisimo por el kiwi, por esta es una patilla, nosotros cubrimos hay un que maldito cubrir aqui, el kiwi tiene esta patilla empastillate entero kiwi no te quedas? no te quedas? no te quedas? no te quedas? ahi esta atrás tu no no soy hasta un kill kiwi la puta madre será de dios me dicen sueldo jajaja toda una organizacion para que weasen a patilla y se ponen patos rican en frente todo lo operativo del nuevo misterio eso me dolió opa fea no esta convengamos cabeza te falta una batida me falta que diablo un cachito de vida a mi? si pico cuando estoy como el kiwi ahí recién vamos a buscar al último no ahí lo escuché está por acá abajo déjenme una una mira holográfica hola ahí vienen ahí vienen ahí vienen si aquí vienen ven Daniel voy yendo voy yendo voy yendo voy yendo de poquito de poquito no me van a ver correr estos putos y el resto? no se a donde se fueron ya llego ya llego si? si ahí viene ahí viene disparame jajaja jajaja estoy cagado ahí esta bien guacho sali 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 no hay nada pon M4 mierda ya tengo una de esas jajaja 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 mira hay M4 para ser dulce lo bueno de eso es que nos podemos pasar cargadores lo que no importa de todo eso es que los pasadores son todas iguales jajaja 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 no subi ok cuidado un segundo ah jajaja 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 no se como sacarle tienes que unir las masivas o voy a ponerla así y se te va a iluminar y lo que viene ahí ok sobranme un cachito que le quiero sacar la mirada esta si ahi si ahi si lo tengo si ay no le cabe a esta boludo en serio que tal estoy tomando bien ya voy y vuelvo chicos cubranme un poquito nooo no mi arma se ha caido por ser cual ahi si ahi si se la puse se puede poner mas para atras voy y vuelvo vamos viendo la punta muy difícil si se puede poner mas atras si si oh oh esto es una belleza esto es una belleza oh oh tendrán que disparar con el ojo izquierdo para que se vea herido ah puesesta sin caerla parece uuu DOA que son pedazos de zombi que se volaron No, 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 no. Si no hay un sector final, ya está, acá no nos sacan de acá nunca porque... Nos quedan 55 minutos. 55 minutos? No, creo que voy a tener que hacer algo. Eramos tu equipo. Miren, miren a phantom, miren a phantom. A mi no me van a llevar. Son el juez y mira ahí. No, 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 no. Y la otra, ahí abajo haciendo nada. Rápido y después todo se está anotando. Nooo. Nooo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.